Y dicen que el éxito no es para siempre y parece que eso es lo que está viviendo el famoso cantante Alejandro Sanz, quien se ha mantenido en el gusto del público por muchos años, pero parecería que a las nuevas generaciones ya no les interesa tanto. Y es que se anunció que su concierto planeado para el próximo 12 de octubre en Jalapa, Veracruz, fue cancelado por la empresa organizadora, ya que no le resultaba rentable y es que de los 12 mil boletos ofertados, los cuales ya de por sí son pocos para los conciertos que acostumbra tener Alejandro, y aún más pocos cuando se reveló que solo se habían vendido 3 mil boletos, cuando se esperaba que ya para estas fechas estuvieran agotados o quedaran menos de 500, por lo que la empresa decidió ofrecer a quienes compraron el boleto que lo canjearan por otro evento o que se les devuelva todo su dinero. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Crees que la carrera de Alejandro Sanz esté llegando a su final? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.